El número ¿Sí? ¡Jesús! ¿Qué hay? Cuéntame, cuéntame Quiero visitarme Pero tú me estás preguntando de verdad O sea, de verdad, claro, claro que sí Mira, el año que viene en verano yo tengo un huequito Y tú quieres venir en cuatro semanas En cuatro Yo lo veo difícil Porque es en cuatro semanas En Navidad, entonces, es que estoy tan full Full, 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 full Mira, con la cena, las reuniones Las fiestas y todo eso Con mi familia, con mis amigos, con lo de la universidad Con lo del trabajo, con lo de la parroquia Con toda la gente que yo no he visto en el año Yo lo voy a ver en esa fecha Y todo eso hay que prepararlo Preparar la cena, la decoración, comprar las luces, comprar los regalos Lo que me voy a poner O sea, full, full Tú no te imaginas Yo quisiera recibirte, pero es que ¿De verdad tú crees que Navidad sea el mejor momento Para que tú, Jesús Venga a visitarme? ¿Qué dices? ¿Qué haces? Por supuesto que Navidad es el mejor momento Para que Jesús venga a visitarte Si hay tantas celebraciones Si hay tantas reuniones en Navidad Es increíble que se nos olvide Por quién celebramos Y por quién nos estamos reuniendo Es la causa ¿Cuál es la razón de todo esto? Que es Jesús Mucho que preparar Y mucho que atender Pero no hemos mencionado Lo más importante Que es preparar nuestro corazón Para recibir al Señor Porque Jesús viene en esta Navidad Y me ha llamado a ti Y me ha llamado a mí Porque quiere pasársela con nosotros Porque quiere visitarnos Y quiere quedarse Desde esta Navidad Hasta la que viene Hasta la que viene Quiere hacer de nuestro corazón Su pesebre Donde nacerá Donde va a venir La luz del mundo Donde va a venir El mismo amor Donde va a venir El Rey de Reyes Y yo no sé tú Pero sabiendo esto Yo quiero prepararme Lo mejor que pueda Y dejar mi corazón Súper listo Para que el Señor pueda entrar Y se sienta muy a gusto En este tiempo de Adviento Tenemos la oportunidad De iniciar todos juntos Como iglesia Este camino de preparación Es un tiempo de espera Pero de espera muy activa Porque estamos remodelando Nuestro corazón Espera demasiado activa Diría yo Hay mucho pecado que limpiar Hay mucho que ordenar Muchas ideas Muchas prioridades Hay mucho que adornar Con buenas obras Con buenas actitudes Con virtudes Nuestro corazón Hay mucho que hacer Y eso está claro Pero lo bonito de esto Es que no estamos solos Y que en ese caminar Contamos con la ayuda Del Espíritu Santo Para ayudarnos a dejar Este corazón Mitidísimo Para cuando llegue el Señor Nos unimos en oración Para que ese tiempo de Adviento Sea un tiempo De mucha gracia Y que el Señor Pueda hacer y deshacer Que el Espíritu Pueda renovarnos por completo Y que al final En Navidad Podamos celebrar Por qué el Señor Ha decidido nacer En nuestro corazón Que está totalmente nuevo Señor Olvídalo Olvídalo Estaba un poco desubicada Olvídalo En cuatro semanas Estoy lista Para recibirte Sí Te espero Dale Te quiero mucho Bye No 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 Gracias por ver el video.